Nascos y tú naces Crezco si tú creces Y si desapareces yo también Somos compañeros Como tierra y árbol Si te doy un abrazo Me da cien, me da cien Juegas en el día Juegas en la noche Como polvo en el viento Vuelas en silencio Ágil como sombra En el mar y en desiertos Duermes en la calle Cuando yo camino Duermes en mis uñas Cuando yo suspiro Cuando tengo frío Tú vas tiritando Cuando estoy enfermo Tú vas delirando Salto donde saltas Caigo donde caes Brillo si estás brillando Sin saber Y sin saber, sin saber Vistes sin costuras Vistes transparente Si te estoy traicionando Tú eres fiel Tú eres fiel Juegas en el día Juegas en la noche Como polvo en el viento Vuelas en silencio Ágil como sombra En el mar y en desiertos Duermes en la calle Cuando yo camino Duermes en mis uñas Cuando yo suspiro Cuando tengo frío Tú vas tiritando Cuando estoy enfermo Tú vas delirando Salto donde saltas Caigo donde caes Brillo si estás brillando Sin saber Y sin saber, sin saber Brillo y tú más brillas Y sin saber Brillo y tú más brillas Brillo y tú más brillas Brillo y tú más brillas Demo Fin Gracias por ver el video.